En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia de ser hijos, y por eso sigamos el camino que Cristo nos mostró con el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Acudimos también a la intercesión amable, dulce y eficaz de María Santísima, porque ella conoce la vida del Espíritu, que es la vida de los hijos de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos hablar, y hemos venido hablando, sobre nuestra realidad de hijos. Dios, porque la gran revelación de Cristo, es precisamente lo que Él hizo por nosotros, lo que Cristo hizo. A ver, Cristo lo hizo, y Cristo lo reveló. ¿Qué hizo y qué reveló? Nos hizo hijos de Dios, y nos hizo ver el don que recibíamos con ser hijos de Dios. Cristo lo realizó, y Cristo lo reveló, es una hermosa manera de decirlo, te invito a que así lo escribas en tus apuntes. Cristo lo realizó, y Cristo lo reveló, ahora somos hijos de Dios. Perdón que insista, tal vez es un poco escuelero mi estilo, pero hay que insistir. Cristo lo realizó, y Cristo lo reveló, ahora somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos que utilizar aquella palabra que hemos repetido en varias de estas charlas. Camino. Porque hay que aprender a ser hijos de Dios. Hay que aprender a hacerlo. Uno no nace aprendido, dicen en muchos lugares de este, mi país, Colombia. Uno no nace aprendido. Uno tiene que aprender. Y uno aprende, en primer lugar, como miembro de una familia. Así, por ejemplo, una familia francesa, le da a su hijo o a su hija, le da el idioma francés, le da la cultura francesa, le da la educación francesa. Es decir, el niño tiene que ser introducido en toda esa variedad y riqueza, ciertamente muy grande, de la cultura de Francia. Lo mismo sucede, por supuesto, en las demás culturas, en los demás idiomas. Pues hay que aprender a hablar el lenguaje de Dios. Hay que aprender a pensar con el estilo de Dios, con la manera de Dios. Cuando hablábamos de la pureza, decíamos, es necesario aprender a ver al estilo, a la manera de Dios. Es decir, Cristo nos ha hecho hijos, y Cristo nos revela que ahora somos hijos. Pero tenemos que aprender a ser hijos. Porque muchas personas, aunque son hijos, viven como esclavos. Decía Cristo, el que comete pecado es esclavo del pecado. Tú tendrás siempre un Señor en tu vida. Ese Señor será Dios para tu bien, o será el pecado para tu mal. Siempre tendrás un Señor en tu vida. ¿Y qué quiere decir esto entonces? Quiere decir que aprender a ser hijos es aprender a reconocer y a proclamar el Señorío de Dios en todas las áreas de mi vida. Que Cristo sea Señor en cada área de mi vida, eso es ser Hijo de Dios. Si hay un área de mi vida que no está bajo el Señorío de Cristo, esa parte de mi vida está haciendo guerra contra Cristo. Esa parte de mi vida está reclamando el Señorío del mal. Y por consiguiente, esa parte de mi vida me desgarra. Si yo proclamo con mi mente que quiero ser de Cristo, si yo proclamo en mi fe que quiero ser de Cristo, pero luego resulta que mi comportamiento, que mi vida es otra. Estoy desgarrado. Piensa en el espectáculo terrible de una persona a la que le jalan por una parte y por otra. se dice que en la Edad Media era una manera espantosa de ejecutar a algunas personas. Se ataban sus miembros con poderosos, poderosas cuerdas y se ponían grupos de caballos, por ejemplo, cinco para este brazo, cinco para esta pierna, cinco para la otra pierna, cinco para el otro brazo y a una señal, es espantoso decirlo, salían en carrera, en galope esos caballos y por supuesto despedazaban a la persona que moría en medio de un atroz dolor. Eso es lo que sucede cuando no somos hijos de Dios o mejor, cuando no vivimos como hijos de Dios. Cristo nos ha concedido el ser hijos. Esto se ha realizado sacramentalmente en el bautismo. Pero, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si nosotros no conocemos esa dignidad que tenemos y no vivimos como hijos? Que estamos desgarrados, que estamos rotos, que estamos fragmentados y la mejor parte de nosotros se pierde porque el que está en guerra consigo mismo está gastando sus fuerzas, está desperdiciando sus fuerzas. por eso hay que aprender a ser hijos. Ya hemos dicho que nuestra guía fundamental está en la palabra de Dios. Es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a acercarnos a uno de los textos más elocuentes en esto de aprender a ser hijos de Dios. Nos vamos para el capítulo número 12 de la Carta a los Romanos. Aprender a ser hijos. Eso es lo que deseamos. Antes de entrar en este texto yo quiero mencionar otros tres para los apuntes de ustedes. Otros tres que considero que son importantísimos en esta reflexión sobre lo de ser hijos. Pero para profundizar en una fuente he tomado este capítulo lo cual no significa que otros no sean importantes. Textos que nos ayudan a aprender a ser hijos. Claramente el sermón de la montaña. Desde las bienaventuranzas hasta la conclusión en que Cristo dice hay que hacer la voluntad del Padre y no limitarse simplemente a llamar Señor Señor. Capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. 5, 6 y 7. Para tu rato de meditación, para tu rato de silencio, ahí hay una escuela de lo que significa ser hijos. dentro de ese sermón de la montaña, por supuesto el corazón va a ser el Padre Nuestro que está en el capítulo 6 de San Mateo. Ahí, ahí tienes toda una escuela espiritual. Primer texto entonces, Mateo 5, 6 y 7, capítulo 5, 6 y 7. Segundo texto que nos interesa, conviene tomar Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Son las recomendaciones que el Espíritu Santo da a algunas comunidades cristianas. Se les suele llamar las iglesias. Allá en el Apocalipsis se habla de las iglesias, pero ya sabemos que la palabra iglesia quiere decir asamblea convocada. Se refiere a comunidades cristianas básicamente del Asia Menor en aquel tiempo, corresponden a la actual Turquía. Entonces, Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Y luego, la primera carta de Juan toda. Entonces, tres lecturas recomendadas para complementar lo que aquí vamos a decir. Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Primera carta de Juan, los cinco capítulos que tiene. en esta oportunidad vamos a acercarnos al capítulo número 12 de la carta a los romanos. En la carta a los romanos, el apóstol San Pablo, vamos a ver un poquito de contexto. El apóstol San Pablo en la carta a los romanos hace una especie de resumen de su predicación. Pablo no fundó la comunidad cristiana en Roma. De hecho, los orígenes de esta comunidad cristiana en Roma son bastante oscuros, no tenemos datos definitivos. Sabemos que luego Pedro y Pablo estuvieron, enseñaron y murieron en Roma hacia los años 65, 66, 67. pero los orígenes de la comunidad cristiana de esta ciudad los desconocemos. Pablo pues no fundó esta comunidad. Quería visitarla de mucho tiempo atrás, lo dice él mismo en el capítulo primero de la carta. Y dice hermosamente, quisiera compartirles algún don espiritual o más bien, que nos enriquezcamos mutuamente con lo que Dios ha hecho en nosotros, en ustedes y en mí. Pablo quería fervorosamente ir a la ciudad de Roma y la carta, pues obviamente la escribe antes de ir. O sea que esta carta a los romanos es como una presentación de Pablo. Básicamente en qué consiste esa presentación. Pablo presenta lo que él llama a veces su evangelio. No en el sentido de que sea una especie de creación o invento suyo, sino en el sentido de que es la predicación que él ha dado, lo que él ha ofrecido. El capítulo primero de la carta a los romanos presenta lo que es el mundo sin Dios. El capítulo segundo de la carta a los romanos presenta por qué el pueblo elegido necesitaba del Mesías y necesitaba concretamente de Cristo, de la gracia que Dios nos da en Jesucristo. Es decir, Pablo muestra ahí la insuficiencia de la ley de Moisés, un tema que ya venía desde el Antiguo Testamento. Por algo el profeta Jeremías ya anunciaba se necesita una nueva alianza. Por eso el profeta Ezequiel decía les voy a dar un espíritu nuevo. Por eso el profeta Joel decía derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Harás bien en buscar estos pasajes en la Biblia. O sea que lo que Pablo dice con respecto a los judíos no es una absoluta novedad. En realidad es el desarrollo de lo que ya venían diciendo los profetas. Entonces el capítulo primero de romanos presenta lo que es el mundo pagano sin Dios con todas sus depravaciones. El capítulo segundo muestra la insuficiencia de la ley de Moisés y por consiguiente la necesidad del pueblo judío necesidad de ese Mesías que es el que él anuncia el que Pablo anuncia. A partir del capítulo tercero Pablo desarrolla la idea fundamental de su carta y esta idea fundamental es que nosotros somos salvados por el amor gratuito y potente de Dios ese amor en que Dios mismo se implica se vierte sobre nosotros ese amor es el que llamamos la gracia o sea que el gran mensaje de la carta a los romanos es el mensaje de la gracia de eso es de lo que se trata Pablo desarrolla esta idea de la gracia divina en esos capítulos tres cuatro cinco luego en el capítulo sexto nos habla sobre el bautismo y a partir del capítulo siete particularmente siete y ocho introduce una noción absolutamente vital nosotros somos movidos por el espíritu la nueva alianza se consuma en la gracia del espíritu de hecho la gracia de Dios no es otra cosa sino la obra del espíritu en nosotros los capítulos nueve diez y once que forman como una especie de como una especie de sección bastante bien delimitada nos presentan lo que es respuesta a esta gran pregunta y entonces qué pasa con los judíos una vez aclarado ese tema con un tono intensamente personal profundamente emotivo Pablo ha expuesto a lo largo de todos los capítulos que ya he mencionado Pablo ha expuesto por qué necesitamos de Dios cuál fue la respuesta de Dios en Cristo por qué necesitamos de la gracia del espíritu y qué va a pasar con ese pueblo el pueblo judío respondidas esas preguntas fundamentales ahora se orienta a la vida cristiana es decir ya está puesta la base ya está puesto el cimiento ahora hablemos de qué significa ser cristiano eso es lo que Pablo desarrolla en el capítulo 12 que es el que vamos a tocar ahora este tema de la gracia la fe la ley este tema tiene su antecedente en un tono mucho más vigoroso casi diríamos agresivo en la carta a los gálatas la carta a los gálatas y la carta a los romanos desarrollan temas muy semejantes en lo que tiene que ver con la fe la gracia y la ley de Moisés entonces queda claro que necesitamos de Dios queda claro que Dios nos ha concedido su amor su misericordia y una fuerza transformante que es la de su gracia todo eso ya está claro en los capítulos precedentes sobre esa base repito la gran pregunta entonces qué significa vivir en cristiano empieza diciendo Pablo por lo tanto hermanos tomando en cuenta la misericordia de Dios les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo santo y agradable a Dios ese es el comienzo de este capítulo 12 por supuesto lo que nosotros vamos a hacer es tomar algunas frases algunos pensamientos de Pablo subrayarlos explicarlos un poco y ver cómo podemos aplicarlos a nuestra vida sobre todo pensando en que nuestra vida ya está ofrecida y consagrada a Dios tomando en cuenta la misericordia de Dios otra traducción dice os ruego por la misericordia de Dios que cada uno de ustedes dice aquí en adoración espiritual es lo que en otras traducciones dice este es vuestro culto razonable cuál ofrecer el cuerpo como sacrificio vivo santo y agradable a Dios es interesante no es interesante que lo primero que propone Pablo al hablar de la vida cristiana empieza por nuestro propio cuerpo así como Cristo ofreció su cuerpo lo ofreció en la cruz así nosotros ofrezcamos nuestro cuerpo todo empieza por el cuerpo el cuerpo ofrece ofrece tu cuerpo como un sacrificio vivo santo y agradable a Dios la palabra que más me impacta es sacrificio vivo porque claramente en el antiguo testamento lo primero que se hacía para ofrecer un sacrificio era matar a la víctima así por ejemplo si se iba a ofrecer un holocausto pues lo primero era matar a la víctima derramar su sangre verter su sangre había todos unos rituales que estaban mandados hay que untar con sangre las esquinas los cuernos del altar en el altar había unos cuernos el cuerno en la biblia señal de poder y el antiguo altar tenía cuernos precisamente para mostrar que ahí estaba obrando el poder de Dios entonces los cuernos tenían que ser untados con sangre así como cuando un animal embiste con sus cuernos y por supuesto hace sacar la sangre de aquel que es atacado así también el altar de Dios es un altar vivo que con sus cuernos embiste en cierto modo a la víctima y por eso se tiñe de sangre es una imagen que por supuesto resulta un poco lejana para nosotros pero era lo que estaba mandado en la ley de Moisés entonces lo primero que se hacía con la víctima era matarla aquí Pablo nos dice que nosotros seamos esa víctima pero somos una víctima viva somos sacrificio vivo en el caso de los sacrificios de la ley de Moisés se vertía la sangre como ya he dicho ese verter la sangre es entregar la vida o sea que ese animalito entregaba su vida bueno se le obligaba a entregar su vida ese animalito entregaba su vida pues en el curso de unos pocos minutos los sacerdotes cumplían fundamentalmente una labor de matarifes atacando la yugular pues muy pronto el animal perdía conciencia y moría entregaba su vida en el curso de unos pocos minutos nosotros vivimos entregando la vida esa es la primera enseñanza en este tema de la vida cristiana y en este tema de aprender a ser hijos y en este tema de aprender a vivir como consagradas como consagrados ese es el primer punto entregar la vida mira esa frase nosotros vivimos entregando la vida eso es lo que significa hacer sacrificio vivo sacrificio vivo quiere decir a sacrificio es entrega pero como es sacrificio vivo quiere decir que yo no entrego mi vida en un minuto dos minutos o tres minutos como los animales del antiguo testamento yo entrego mi vida en diez años en cuarenta años en cincuenta años yo entrego mi vida yo vivo entregando la vida eso es ser cristiano eso es ser consagrado mi vida consiste en entregar la vida pero se dice es un sacrificio no solo vivo sino santo y agradable a Dios por supuesto si es verdaderamente santo es agradable a Dios y que significa santo santo quiere decir que hay una perfección y hay una intención entonces mi vida es entregar la vida de un modo cada vez más perfecto y con una intención cada vez más pura eso es vivir que es ser consagrado particularmente aunque esto vale para todo cristiano que es ser consagrado es vivir entregando la vida de un modo cada vez más perfecto y de con una intención cada vez más pura de la gloria de Dios observa que Pablo dice según esta traducción en adoración espiritual adoración espiritual adoración espiritual es la traducción de dos palabras griegas que literalmente significan culto lógico culto se traduce aquí por adoración y lógico se traduce por espiritual la verdad no me gusta demasiado la traducción adoración espiritual pero tiene su sentido repito las dos palabras griegas habría que traducirlas como culto lógico logicos logicos significa el culto según el logos el culto según el logos de Dios eso es lo que significa culto según el logos el logos quien es Cristo o sea que nuestra vida cristiana es homenaje es honra del padre es gloria del padre pero en el logos en el Cristo según Dios eso es lo que significa la vida cristiana o sea que mi vida cristiana es como una liturgia permanente la palabra culto pues indudablemente la asociamos con la liturgia pues de eso se trata se trata de que mi vida sea una liturgia permanente ser hijo de Dios quiere decir eso que mi vida sea grata a Dios así como los sacrificios ofrecidos rectamente y con amor son sacrificios agradables a Dios en algunos lugares del antiguo testamento se habla de víctima de suave olor y cuál es el olor suave un olor agradable y es que a Dios le gusta el olor de los asados no se trata de eso por supuesto no es el olor material es el sacrificio agradable a él el sacrificio bien ofrecido como el de Abel no sacrificio mal ofrecido con envidia como el de Caín sacrificio agradable a Dios ese es el comienzo de esta reflexión que es ser hijo es hacer de mi vida liturgia liturgia para la gloria del Padre liturgia según Cristo y en Cristo liturgia porque mi vida consiste en entregar la vida de una manera cada vez más completa y con una intención cada vez más recta eso es ser cristiano y de inmediato nos explica San Pablo no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente esta distancia con el mundo es la segunda enseñanza no amoldarse al mundo sino ser transformados por la renovación de nuestra mente renovación de nuestra mente es lo que en griego se dice con la palabra metanoia ese noia viene de la palabra griega nus que significa la mente lo más puro y alto de tu entendimiento y la partícula la proposición metá está haciendo referencia a lo que va más allá y es lo que se traduce aquí por renovación de la mente la metanoia transformados mediante la metanoia la renovación de vuestra mente ser transformados mediante la renovación de la mente es recibir las herramientas y las armas interiores es recibir la fortaleza interior fortaleza interior para que fortaleza interior para no ser un juguete de las circunstancias las modas las pretensiones las astucias con que el mundo pretende convertirnos simplemente en juguetes suyos en engranajes de sus intereses el cristiano el cristiano tiene conciencia de la fuerza del impacto que tiene todo eso exterior y se da cuenta que en ese exterior en eso externo hay una gran cantidad de cosas que quieren dominarle hay cosas que quieren hay fuerzas que quieren hay tendencias hay modas que quieren dominarte dominarte que quieres ser que quiere decir la palabra dominar viene de dominus quieren ser tu señor el mundo quiere ponerte a pensar de una determinada manera a vestir de una determinada manera a gastar y a comprar de una determinada manera a reírte de una determinada manera el mundo quiere darte un diccionario quiere darte el diccionario en donde están escritas las palabras que más anhela tu corazón palabras como felicidad como éxito como paz el mundo quiere darte las definiciones de manera que tú pienses tener tranquilidad es esto tener felicidad es esto haber triunfado en la vida significa esto eso es lo que quiere el mundo que tú trabajes con las definiciones que el mundo te da y el diccionario del mundo es potente y el diccionario del mundo tiene fuerza sobre nosotros y el diccionario del mundo quiere instalarse en nuestra cabeza para que nosotros empecemos a buscar felicidad como el mundo la dice paz como el mundo la dice éxito como el mundo lo dice entonces es el diccionario del mundo frente a qué frente a tú solamente tú solamente tú solo todo pensamiento se quedará corto se quedará corto es necesario ser transformados mediante la renovación de nuestra mente y qué es lo que renueva nuestra mente no lo dice en este momento San Pablo lo que renueva nuestra mente es la palabra de Dios y lo que renueva nuestra mente es la presencia y la acción del Espíritu Santo solamente así estamos equipados interiormente es decir la palabra de Dios y la acción del Espíritu te dan el diccionario de Dios a qué llamamos el diccionario de Dios la manera como Dios entiende las palabras básicas las palabras fundamentales las que tú estás buscando tú quieres ser feliz tú quieres ser feliz tú quieres ser alegre tú quieres tener tranquilidad tú quieres tener paz tú quieres tener éxito entonces está el diccionario de Dios y está el diccionario del mundo el mundo quiere instalar su diccionario en tu cabeza y Dios quiere que tú tengas con qué defenderte por eso concluye San Pablo así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta cuando el diccionario de Dios está instalado en mi cabeza entonces yo veo lo que el mundo ofrece y yo veo que el mundo me dice mira para ser feliz tienes que hacer esto esto y esto otro y yo miro eso que el mundo me propone pero ya no soy un juguete del mundo ya no soy un engranaje de la máquina del mundo ahora soy libre ahora soy libre para ser libres nos liberó Cristo dice la carta a los gálatas hermana de esta carta a los romanos entonces ahí va la segunda enseñanza no a moldarse al mundo para lo cual es necesario tener vivo y fuerte el diccionario de Dios en nuestra mente en nuestro corazón por la gracia que se me ha dado vamos para la siguiente enseñanza les digo a todos nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado entonces fíjate las lecciones que tenemos primero que es ser vivir como cristiano es hacer de mi vida una liturgia un homenaje al Dios que me ha amado tanto es vida en Cristo cada vez más perfecta y cada vez con una intención más pura que bien segundo que es vivir en cristiano es tener el diccionario de Dios en mi mente en mi cabeza en mi corazón tercero que es vivir como cristiano dice aquí pensar de mí mismo con moderación y la moderación me la da la medida de la fe es decir pensar con moderación no significa achicarme hasta despreciar la vida que tengo soy valioso la fe me enseña que soy valioso pero la fe me enseña también que soy un pecador y que necesito salvación y que puedo perderme entonces entonces ¿qué? entonces necesito la humildad pero la humildad que me da la fe no es la humildad únicamente de mi depresión porque acuérdate que el demonio también falsifica la humildad la falsificación de la humildad es la que nos lleva básicamente a la desesperación la humildad falsa es la que no reconoce lo que Dios ya ha hecho en mí los talentos que me ha dado los dones que tengo la humildad mentirosa la humildad de tinieblas destruye y niega lo que Dios ha hecho en mí la humildad verdadera lo reconoce lo agradece y lo pone al servicio del Señor la señal fundamental de la verdadera humildad es que se aleja tanto de la soberbia como de la desesperación que son las dos estrategias del enemigo para derrotarnos o elevarnos con la soberbia o aplastarnos con la desesperación la humildad que proviene de la fe es muy diferente se aleja de la soberbia porque nos ayuda a reconocernos pecadores y necesitados y se aleja de la desesperación porque nos muestra continuamente el poder de la misericordia de Dios esa es la verdadera humildad esa es la que nosotros hemos de cultivar como verdaderos cristianos y sigue diciendo así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo ahí está la cuarta recomendación ser cristiano significa comunidad ser cristiano significa capacidad de crecer con otros de servir a otros y tener la sencillez de recibir lo que otros pueden darme eso es ser comunidad y eso es ser cristiano tenemos dones diferentes dice Pablo según la gracia que se nos ha dado si el don de alguien es el de profecía que lo use en proporción con su fe si es el de prestar un servicio que lo preste si es el de enseñar que enseñe lo cual supone que es deber nuestro como cristianos como hijos de Dios conocer nuestros dones así como es deber del cristiano conocerse para saber en qué es particularmente débil como decíamos en otra predicación así como es deber del cristiano conocerse para saber cuál es el pecado que más repite cuáles son incluso las circunstancias que le empujan hacia el pecado así como es deber del cristiano eso también es deber del cristiano y no es un deber menor el conocer sus talentos el conocer cuál es el servicio que puede prestar yo para qué soy bueno cómo puedo ayudar qué puedo brindar porque la persona que desconoce para qué es bueno esa persona obviamente no presta el servicio que podía prestar son recomendaciones absolutamente claves la siguiente número cinco o seis el amor debe ser sincero aborrezcan el mal aférrense al bien amense los unos a los otros con amor fraternal respetándose y honrándose mutuamente qué puede querer decirnos particularmente Pablo con esto a qué se refiere él con amor sincero se pueden dar varias explicaciones la que a mí más me convence es la que proviene de la experiencia misma de Pablo porque Pablo conoció buenos hermanos buenos colaboradores hermanos en la fe me refiero claro está por ejemplo piensa en lo que fue Silas también llamado Silvano piensa en Timoteo en Tito a los que escribió unas cartas piensa en la comunidad entera de Filipos los filipenses que tuvieron tanto cariño y que le dieron tanto apoyo al apóstol evidentemente evidentemente él conoció buenos hermanos pero él conoció también falsos hermanos y probablemente esta alusión a que el amor tiene que ser sincero y luego la insistencia de que el amor sea amor sincero de hermanos quizás tiene que ver con la experiencia misma de San Pablo él mismo había conocido el daño que hace un falso hermano por eso nos invita a que lleguemos al amor que es sincero bueno pero no se puede dejar esta información por la mitad ¿cuál era la característica de esos falsos hermanos que ciertamente le causaron muchísimo sufrimiento a él si recogemos los testimonios de sus cartas encontramos unas tres o cuatro características de los falsos hermanos en sentido positivo nosotros hemos de tratar de evitar esos errores para ser verdaderos hermanos hermanos que amamos con amor sincero características de los falsos hermanos tal vez la que más le dolía a Pablo era la manera hipócrita de obrar es decir que cuando él estaba presente obraban de una manera y luego cuando él se iba sembraban su propia semilla semilla de cizaña de esto habla el apóstol San Pablo en la carta a los gálatas en esa carta a los gálatas que repito es carta hermana de esta Pablo se refiere a aquellos que después de que el mismo Pablo había evangelizado con tanta claridad en esa región la región de Galacia llegaron estos falsos hermanos que se presentaban tan cristianos como si fueran hermanos en la fe de Pablo y empezaban a predicar otra cosa entonces el primer dolor que Pablo tiene con los falsos hermanos es básicamente el dolor de la hipocresía con dos características agravantes hipocresía que tiene murmuración hipocresía que tiene tergiversación de la fe segunda característica entonces de los falsos hermanos son los que tergiversan la fe y de esos falsos hermanos también conocemos en nuestro tiempo también en nuestro tiempo lamentablemente hay personas que se dicen cristianas y católicas y sin embargo enseñan cosas que no son esto causa un dolor muy grande yo quiero todavía ahondar un poquito más en esta segunda característica de los falsos hermanos es decir tener una doctrina falsa enseñar lo que no es porque una persona puede ser muy cariñosa muy simpática una persona puede tener un gran don de gente puede ser una persona absolutamente encantadora pero si esa persona utiliza todos esos dones de simpatía y de encanto para transmitir un evangelio falso lo que está haciendo es anestesiar la piel para inyectar el veneno y eso significa odio odio puro al corazón humano y rechazo a Cristo entonces es muy peligroso pero terriblemente peligroso aquel predicador aquel sacerdote aquel teólogo habrá algún obispo que tiene gran simpatía gran encanto gran popularidad o como a veces se dice mucho carisma pero que utiliza todo ese encanto para enseñar lo que no es nuestra fe esa persona hace un daño terrible te repito eso es adormilarnos eso es anestesiarnos para luego meternos la inyección de veneno ese es un falso hermano entonces falsos hermanos son los de la hipocresía falsos hermanos son los de la falsa doctrina y una tercera característica de los falsos hermanos que Pablo describe también en sus cartas cuando llega el momento de la dificultad cuando fueron a procesar a Pablo en los tribunales los falsos hermanos desaparecen me dejaron solo dice Pablo como haciendo eco de aquellas palabras de Cristo en San Marcos perdón en San Juan vosotros os iréis pero no estoy solo el padre está conmigo entonces date cuenta ¿por qué Pablo aquí nos habla de la importancia del amor sincero? pues porque hay amores que son falsos y son los amores de los falsos hermanos y falso hermano es ¿cuál? el que cae en hipocresía y murmuración falso hermano es ¿cuál? el que es muy muy simpático encantador pero tiene una falsa doctrina falso hermano es ¿cuál? el que te quiere muchísimo mientras no tengas problemas entonces ¿qué es ser verdadero hermano? ser verdadero hermano es hablar y obrar con transparencia y lo que tengo que decirte te lo digo a ti ese es el verdadero hermano segundo el verdadero hermano mantiene la verdadera doctrina no la cambia así esa doctrina te resulte antipática no la voy a cambiar porque es por tu bien y el verdadero hermano cuando estés en dificultad estará presente ese es el verdadero hermano nunca dejen de ser diligentes sirvan al señor con el fervor que da el espíritu alegrense en la esperanza muestren paciencia en el sufrimiento perseveren en la oración cada cada una de estas frasecitas es un consejo que se podría desarrollar mucho más pero yo creo que se entiende bastante bien con solo mencionarlo el fervor la alegría la paciencia la perseverancia la oración todas esas son características las voy a repetir están ahí en el texto el fervor no te contentes con una oración tibia decía una señora de un grupo de oración un grupo mariano precioso decía refiriéndose a su propia experiencia y a la victoria sobre la tibieza la tibieza espiritual decía uno tiene que orar y tiene que insistir hasta resucitar me gustó mucho esa frase hasta resucitar el fuego tiene que renacer entonces fervor alegría en la esperanza paciencia en el sufrimiento perseverancia en la oración son recomendaciones fundamentales esto nos hace hijos de Dios no olvidarse de los necesitados practicar la hospitalidad aquí cabe destacar algo que hemos dicho en otras ocasiones sobre la hospitalidad a veces uno cree que la hospitalidad consiste literalmente en darle techo darle cobijo a una persona que no tiene donde quedarse esa clase de hospitalidad muchas veces no tenemos como practicarla nos queda muy difícil por muchas razones incluyendo razones de seguridad y esas también importan pero hay un sentido mucho más amplio más profundo más bello de hospitalidad la hospitalidad es la capacidad de escuchar y acoger a todos muy especialmente a nuestro prójimo a ese hermano que tengo más cercano la hospitalidad empieza no en lo que yo digo ni en lo que yo hago sino en aquello que cambia dentro de mí frente a mi hermano me explico yo puedo mirar a mi hermano simplemente como una persona que convive conmigo o yo puedo mirar a mi hermano y descubrir en él una historia que Dios está escribiendo recuerdas que eso ya lo mencionábamos en otra predicación cuando yo lo miro como una historia que Dios está escribiendo y cuando deseo proteger defender levantar sanar santificar esa historia entonces estoy acogiendo el misterio de fe y de vocación de mi hermano de mi hermana estoy acogiendo ese misterio lo estoy recibiendo lo estoy hospedando eso es hospedar el misterio de mi hermano hospedarlo en mi corazón ahí empieza la hospitalidad se puede decir la hospitalidad empieza con los ojos empieza en la manera de mirar en la manera de mirar al otro y descubrir en él una historia de amor que Dios está escribiendo quien es mi hermano es una historia de amor que Dios está escribiendo te recomiendo que escribas tú esa frase porque te conviene quien es mi hermano es una historia del amor de Dios que él está escribiendo o una historia de amor que Dios está escribiendo y frente a las persecuciones bendigan a quienes los persigan bendigan no maldigan alegrense con los que están alegres lloren con los que lloran este es el principio básico de victoria sobre el individualismo el individualismo empieza cuando uno pone su propio estado de ánimo su propio sentimiento su propia manera de pensar la pone como único criterio la pone como una especie de trono la pone como en una especie de trono entonces si hoy estoy triste que nadie se meta conmigo estoy triste hoy estoy bravo nadie se meta conmigo hoy estoy alegre hoy si todos todos alegrense es una pretensión de tiranía la que trae muchas veces el corazón cuando aquí se invita a alegrarse con los que se alegran y a llorar con los que lloran se nos está invitando a salir de nuestro yo hipertrofiado nuestro yo inflamado salir de ese yo para verdaderamente verdaderamente auténticamente conectar con el otro si no como le voy a servir fíjate la relación que tiene con lo que acabamos de decir de la hospitalidad como voy a servir a mi hermano si estoy metido solamente en mi interés vivan en armonía los unos con los otros no sean arrogantes háganse solidarios con los humildes no se crean los únicos que saben cada una de estas frasecitas esto es capítulo 12 repito de la carta a los romanos cada una de estas frasecitas es preciosa se podría poner en carteles a lo largo de toda la casa es una buena idea piénsala no paguen a nadie mal por mal procuren hacerlo bueno delante de todos si es posible vivan en paz con todos y vuelve a decir no tomen venganza si tu enemigo tiene hambre dale de comer si tiene sed dale de beber actuando así harás que se avergüence de su conducta el resumen de esta última parte está en el último versículo no te dejes vencer por el mal vence el mal con el bien observemos que es un lenguaje es un lenguaje de victoria yo creo que es importante que nos quede este sabor en la boca nuestra vida cristiana es vida en victoria hemos sido llamados para ser victoriosos para ser vencedores y nuestra historia es una historia de victoria porque vamos tras las huellas del resucitado nosotros estamos llamados a vencer a eso estamos llamados estamos llamados a avanzar no a retroceder porque lo destaco porque como lo han dicho tantos pero tantos santos uno de ellos Sampío de Pietrelchina en la vida espiritual el que no avanza ya está retrocediendo en la vida apostólica el que no conquista ya lo están conquistando en la vida apostólica el que no conquista ya lo están conquistando si no estás ganando a nadie para Cristo el mundo te está ganando para sus intereses no te engañes es así no te engañes estamos llamados a la victoria pero nuestra victoria será como fue el camino de Cristo es decir nuestra victoria será pasando por la Pascua de la Cruz bueno yo creo que este texto de Romanos 12 junto con los otros que mencioné los repito Mateo capítulo 5 6 y 7 primera carta de Juan completa Apocalipsis capítulos 2 y 3 son algunos de los textos absolutamente fundamentales textos señeros que nos ayudan a tomar en serio nuestra vocación a vivir como verdaderos hijos de Dios que nuestra vida sea alabanza me quedo con esa idea que me fascina que nuestra vida sea alabanza de su gloria gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén amén